A ver chicos si me acompañan A la una, a las dos y a las tres A ver como suena el ritmo Anita Esa es mi canción señores Ven Anita Yo no soy manacobal Si soy muy valiente Si soy muy perdida Si soy valentera Si soy muy perdida Yo más buenísimo Soy una vagabunda Y mi gana de le importan El camino que llevo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo Nadie me importa Por todos me llevo Y a que no me creas Por todos me llevo Yo más buenísimo Soy una vagabunda Yo soy una vagabunda Y como dice la orquesta Esa es mi canción para tu becudo Para que nadie me moleste Traigo la costa La olvidada Para el amado TABACO Y RON 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 Que bonito me hizo La gente de la equipa ya se pone la camiseta Va bailando, gozando con toda la presencia